¿Sabías que no invertir tu dinero puede ser tan arriesgado como hacerlo en malas inversiones? Si dejas tu dinero en la caja de ahorro común, lo que haces es perder poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Entonces, imagina si estás trabajando toda tu vida para que tus ahorros sepas que no te van a alcanzar a cubrir tus sueños. Quédate en este pequeño video del fragmento del curso Taller Online, Crea tu propio éxito de la parte de finanzas personales, en la que hablo acerca de los beneficios y los riesgos de las inversiones. Así que, aprende a maximizar los beneficios y disminuir tus riesgos tomando tus decisiones. Quédate en este video. Bienvenido a mi canal de YouTube. Bien. Riesgos y ganancias potenciales, vamos a ir cerrando un poco. Hay que tener en cuenta esto, relación del riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, más potencial de ganancias. Porque justamente lo que te decía con el ejemplo de Argentina. Y a menor riesgo, menor potencial de ganancias. Si vos compras un bono del Tesoro de Estados Unidos, que sabes que son de los más seguros hasta el momento, son de los más sólidos, los que se pagaron siempre, te van a ofrecer poco dinero. O sea, si vos compras un bono de un país que cayó varias veces en default, para que vos lo quieras comprar, el riesgo es mayor y la tasa de ganancia es mayor, porque puede ser que no lo paguen. Entonces, más riesgo, más ganancia, menos riesgo, menos ganancias. Bien. En Argentina, lo que menos da, porque es la opción menos riesgosa de todas, no exenta de riesgo, pero menos riesgosa es el plazo fijo. Es la opción de menor ganancia que te da, pero no está exenta. Bien. Invertir en acciones locales, depende de la empresa, puede ser mediano riesgo o alto riesgo. Hay acciones que varían mucho en el día a día, también varía mucho dependiendo de los países y el contexto. Entonces, lo importante es tener una evaluación personal, que diversifiques la cartera, que no pongas todo en uno, si querés mitigar el riesgo. O sea, porque si yo tengo todo mi dinero y pongo en una sola empresa, si me va bien, buenísimo, pero imaginate que pasó algo que no preveías y le fue mal. Podés perder mucho dinero. Bueno, entonces, una estrategia inteligente es diversificar. Bueno, elijo esta, esta y esta, que son de mayor riesgo, eso es lo que hago yo personalmente. Voy por algunas cosas más o menos seguras, yo tengo algunas obligaciones negociables, más o menos seguras, o de menor riesgo, entonces voy mitigando, ¿sí? Para tener algo compensado. Esa es la idea. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta, tu inversión presenta algún grado de riesgo, que puede ser bajo, moderado o alto. No invertir también es un riesgo. A los que vivimos en Argentina, si vos tenés la plata guardada, como lo había mencionado en los primeros capítulos, perdés muchísimo dinero. Entonces, también es riesgoso no hacer nada, no conocer estos instrumentos. ¿Bien? Lo que tenés que hacer vos es elegir el instrumento que sea más adecuado para vos. Porque si vos sos una persona muy conservadora, que vas a estar mirando todos los días los gráficos y te vas a asustar porque de un día para el otro una acción quizás bajó un 5% y te vas a poner mal, vas a estar angustiado porque perdiste dinero. En realidad no perdiste porque hasta que vos no sacaste esa acción, no perdiste o no ganaste dinero. Lo que estás viendo es cómo sube o baja tu activo, porque vos compras un activo. ¿Bien? De finanzas, espero que te haya gustado y servido la información que compartí gratuitamente con vos. Si fue así, por favor te invito a darle like y suscribirte al canal de YouTube para no perderte ninguno de los videos y compartirlo con más personas para que llegue esta información a mucha gente. Si estás listo o lista para dar un salto cuántico y llegar al próximo nivel, te invito a sumarte al curso completo online Crea tu propio éxito en la cual trabajamos sobre tres ejes. Cuerpo, mente y finanzas personales para que puedas alcanzar tu mejor versión. La versión completa online incluye además tres bonos muy grandes que son sesiones de coaching totalmente gratuitas para vos, 3.700 libros online ebooks, 800 audiolibros y muchos servicios interactivos que vas a tener a través de una plataforma. Así que te invito a suscribirte con una promoción increíble, pero si todavía quieres probar alguno de los servicios porque no estás completamente convencido, te invito también a sumarte a la comunidad gratuita. Nos vemos en Crea tu propio éxito. Gracias. 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 Gracias.